Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace Ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados Y nadie puede prometernos resultados Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre Ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde Entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino Y con sus decisiones un destino Somos una baraca más de un juego que otro ha comenzado Y cada cual apostará según la mano que ha heredado La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada Y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas Y cada paso crea una huella y cada huella es una historia Y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones Y entre regreso y despedida cicatrizan los errores Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños Y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años Que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde Y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace Ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable Del nacimiento hasta la muerte Toda vida es una apuesta de nuestra voluntad Depende la respuesta Sueño por un mundo diferente Ah no Donde nuestro amor nunca se acabe Donde nunca, donde nunca, nunca Desechemos la razón de los demás Donde jamás olvidemos dar la mano ¿A quién? Al que se queda atrás Sueño por un mundo diferente Donde nuestro amor nunca se acabe Donde nuestro amor nunca se acabe Los blancos huesos de un muerto pueden ser de cualquier raza Si la muerte no discrimina entonces Que la vida tampoco lo haga Lalo Que vivan los gitanos Donde nuestro amor nunca se acabe Luchen por un mundo diferente Hasta un chiquillo la sabe Si en tu vida no hubo ritmo En tu muerte no habrá clave Música Para el clan Malzuela Pura vida Música Pura vida Pura vida ¡Gracias!